El apoyo deportivo y los excelentes procesos de las diferentes monitorías e instituciones educativas, urbanas y rurales, han venido generando aportes significativos al ámbito competitivo de los estudiantes, lo que refleja una destacada participación de la delegación urraeña en el zonal de Juegos Intercolegiados. El resultado de este zonal de Juegos Intercolegiados, Súperate, es un resultado totalmente satisfactorio. Nuestro municipio queda campeón en varias disciplinas de deportes individuales, como es el tenis de mesa, el mismo tema del atletismo, se obtienen resultados en ajedrez, de igual manera en patinaje, y contentos con los resultados también en los deportes de conjunto, lo que tiene que ver con el equipo de fútbol sala. Para los líderes deportivos es realmente significativo los logros conseguidos, lo que genera mayores compromisos con el deporte. Bueno, el municipio hace toda la asesoría y el acompañamiento a estas instituciones educativas, con lo que tiene que ver con cada una de las disciplinas deportivas. Entonces, es vital ese acompañamiento que tiene en cada una de las monitoreas deportivas para estas disciplinas. El tema de bajar a la caldacia, haciendo ese acompañamiento en ese proceso. El mismo tema en cada una de las escuelas que se está llegando a hacer el trabajo y el proceso, tanto en el tema de educación física, como en el tema de acompañarlos también en Juegos Escolares Intercolegiados. Y ya varios equipos que van clasificados a esas grandes finales que serán en el municipio de Bello y en el municipio de Jericó. Entonces, contentos porque aproximadamente más de 90 deportistas de nuestro municipio nos estarán representando en los Juegos Departamentales. Ya viene entonces la fase departamental y nacional, la oportunidad para que estos jóvenes puedan construir su nuevo futuro deportivo. ¡Suscríbete al canal!